De In Vivo Osvaldo, Osvaldo El Secho Serguindo El Secho Serguido Adelante Un vampiro El Nocturno Están cascados con amor Que quer amor Que buscina y quiera Nada más vivirá Nada más será Están cascados con amor Dijo, no cantaron No hable, no, no, no No, 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 no Ella murió Maldado de las manos No descubrí Que vientos no se han hablado No sé qué pasar, no sé qué vivir, y nunca suqué las latas de la droga. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video